En este tutorial te enseñaré a cambiar el encendido de un scooter, en este caso motor minarelli horizontal. Lo primero que tienes que hacer es quitar la tuerca, esto se puede hacer de varias formas. Puedes utilizar una llave parecida a esta pero más grande que encaje en estos agujeros para bloquear el volante magnético. También puedes sujetar el volante magnético con una llave de cinta de metal, tienes que apretarla bien, si se escurre va a arañar el volante magnético. Para que no se arañe puedes meter una goma entre el volante magnético y la cinta de metal. Después con una carraca y llave de vaso 17 afloja la tuerca. Otra opción es utilizar un parapistón. Como la tuerca está en el brazo del cigüeñal, para bloquearlo puedes utilizar un parapistón. Cuando lo coloques ya podrás aflojar la tuerca con la carraca. En caso de que no tengas ninguna de las herramientas anteriores, pon una bujía en el cilindro y para aflojar la tuerca utiliza una pistola de impacto. Para sacar el volante magnético hay que utilizar un extractor, no intentes apalancar con un destornillador que no va a salir. Puedes utilizar este tipo de extractor, que en mi caso no entra. O la mejor opción, utilizar un extractor específico, como este que vale unos 8€. Antes de montarlo, limpia bien la rosca. Puedes utilizar WD-40 y papel. En el comentario fijado dejo los enlaces. Ahora ya se puede montar, en este caso este extractor rosca a izquierdas. La tuerca para sujetar el extractor es de 27 milímetros. Si no tienes llaves fijas, utiliza una llave inglesa. Con la llave inglesa, asegúrate de que el extractor está completamente metido. Y para apretar el extractor utiliza una llave de 12. La llave fija puede que se quede algo suelta. Y como hay que hacer bastante fuerza, es mejor utilizar un vaso. Puedes utilizar la pistola de impacto o la carraca. Ya puedes quitar el extractor y el volante magnético. Recuerda que el volante magnético tiene una arandela detrás de la tuerca. Por el interior está lleno de tierra. Con la limpieza que estamos haciendo, el motor va a funcionar mucho mejor. No te preocupes por la posición del volante magnético. Solo tiene una, y es metiendo la ranura que tiene en la chaveta. Para sacar el extractor, quita los dos tornillos de estrella. Esto lo puedes quitar ahora o cuando quites la pletina que sujeta el extractor. Estos dos tornillos sujetan la pletina con el status. No te preocupes por la posición. Solo tiene dos tornillos y dos agujeros. Por lo tanto, no tiene juego. La parte que va arriba es la del cable. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! Quita la junta con cuidado, lo mejor es que la cambies Yo pondré todas las juntas nuevas cuando lo desmonte por completo En la parte de la bomba hay como una pasta, realmente no sé lo que es Voy a sacarla con un destornillador Puede que sea una grasa consistente que tenía para el engranaje, no lo sé Para limpiarlo por completo, quita la bujía y gira el cigüeñal Así, el engranaje irá girando e irá sacando toda la suciedad Lo siguiente que hay que hacer es limpiar todo Voy a empezar por el volante magnético Antes, quítalos sin enblocks Estos valen 3€ y se conectan a la rueda que mueve la bomba de agua Si están en mal estado, cámbialos Para limpiar voy a utilizar una brocha, un cepillo y gasoil ¡Gracias! En el motor igual, para que se quede más limpio, puedes utilizar un desengrasante en spray o limpiafrenos, y un poco de papel. Otra cosa que está atascado, es el agujero que tiene en la parte superior. Está lleno de tierra. Las partes donde apoya la junta, límpialas con una herramienta de plástico para no arañar. Vuelve a ponerlo sin emblox al volante magnético. Ahora vamos con el status. En mi caso ya tenía los cables desconectados, porque estamos desmontando el motor por completo. Si quieres sacar el status, tienes que desconectar el conector triple, que solo tiene dos cables, uno blanco y otro amarillo y rojo. Y también desconectar el cable blanco y rojo y el cable negro y rojo. Para sacar el status, quita los dos tornillos de estrella. Es posible que uno de ellos te choque con un cable. Entonces, primero quita el que sale completo, y después, mientras tiras del status, afloja el tornillo. Para volver a montarlo, fíjate en el status y la pletina, porque solo tiene una posición. ¡Gracias! 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 Aquí parece que tiene una goma o retén. Para limpiar un poco el status, voy a utilizar limpiador de caudalímetros. También puedes utilizar limpiador de contactos. Al engranaje de la bomba de aceite, échale un poco de grasa. Yo utilizo de litio, que tiene una larga duración y es resistente a altas temperaturas. Coloca la junta. Para que no se caiga, puedes ponerle un poco de grasa o aceite. Yo lo que voy a hacer es colocar el status y después alzarlo y meter la junta. Si te coinciden los tornillos, es que la junta está bien colocada. Te recuerdo que si quieres quitar el status, la pletina o la bobina pulsante, solo tienen una posición. Simplemente se fijan los tornillos y no tienen juego. El volante magnético tiene una ranura. Tienes que hacerla coincidir con la chaveta del brazo del cigüeñal. Es muy fácil. Si no está en su posición, el volante magnético se va a quedar suelto. Por último, la arandela y la tuerca. Para apretar, puedes utilizar las mismas herramientas que para aflojar. Yo voy a poner la bujía y a utilizar la pistola de impacto. Estamos desmontando el motor Minarelli horizontal y la scooter Aprilia Sonic por completo. Si te gustan estos tutoriales, dale a me gusta, suscríbete y comparte los videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!